Sus tablas han sido testigos desde 1950 de la creación, producción y experimentación teatral de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Le hablamos del teatro universitario, cuya trayectoria fue recopilada por la investigadora Patricia Fumero en el libro El Teatro de la Universidad de Costa Rica 1950-2012. Trabajo mucho la creación de política pública desde la Universidad de Costa Rica, cómo se desarrolla el teatro universitario desde sus inicios, cómo se crea desde la Universidad de Costa Rica el Teatro Arlequín, cómo surge desde la Escuela de Estudios Generales, el Teatro Girasol. Este libro es el resultado de la revisión realizada en fuentes primarias aproximadamente por cinco años, entre ellas la rectoría, los decanatos, la Escuela de Estudios Generales y la Escuela de Artes Dramáticas de la UCR. La investigación rescata el aporte del teatro universitario en la creación de políticas culturales, la participación activa de los estudiantes y la formación de profesionales en el campo de las artes dramáticas. La Universidad de Costa Rica y las demás universidades públicas costarricenses inciden directamente en el proceso de profesionalización del sector cultura. Considero que es importante en el marco de lo que estamos viviendo a nivel nacional, dar cuenta de la importancia de la inversión que ha hecho el Estado costarricense en profesionalizar todo el área de cultura. Este libro fue publicado por la editorial de la Universidad Estatal a Distancia y se encuentra a la venta en la librería de la Universidad de Costa Rica y las librerías de la UNED.